gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final en la descripción de este tu vídeo 3 de diciembre una visión sin límites entre vemos quizás por primera vez lo que puede ser nuestra nueva vida texto básico página 41 durante nuestra decisión la visión de nosotros mismos será muy limitada cada día pasábamos por la misma rutina conseguir consumir y buscar nuevas formas y medios para conseguir más y eso era todo lo que razonablemente podíamos esperar para el resto de nuestra vida nuestras posibilidades eran limitadas hoy en día nuestras perspectivas han cambiado la recuperación nos ha dado una nueva visión de nosotros y nuestra vida ya no tenemos por qué estar atrapados en la interminable rutina gris de la adicción somos libres para desarrollarnos de otra manera para probar nuevas ideas y actividades al hacerlo empezamos a vernos de otro modo nuestras posibilidades están limitadas sólo por la fortaleza del poder superior que nos cuida y esa fortaleza no tiene límites en recuperación la vida y todo lo que hay en ella se abre ante nosotros guiados por nuestros principios espirituales e impulsados por la fortaleza que nos da el dios que concebimos nuestros horizontes no tienen límites sólo por hoy sólo por hoy abriré los ojos a las responsabilidades que tengo adelante son tan limitadas y poderosas como el dios que yo concibo hoy actuaré de acuerdo con esas posibilidades sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este tu vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego un saludo